Javier Solís padecía de piedras en la vesícula, sus dolores se fueron intensificando con el paso del tiempo. Fue hospitalizado el 13 de abril de 1966 en el Nosocomio Santa Helena, Ciudad de México, con el fin de operarse de este órgano y evitar que su salud se agravara más. La cirugía salió bien, ya que el 18 de abril, un día antes de que muriera, no se mostró ninguna complicación y solo estaba a la espera que fuese dado de alta. Sin embargo, a seis días de haber sido internado, Solís fallecería a las 5.45 de la mañana, del 19 de abril a los 34 años de edad, a causa de un desequilibrio electrolítico, alteración que también le provocaría problemas cardíacos y que fue producida por la colesistectomía a la que se sometió. Mucho se ha dicho que Javier falleció por beber agua, sin embargo, su viuda blanca Estela Sainz lo desmintió en un programa matutino, Javier si podía beber agua para drenar, tomaba agua de manzana y agua natural.